¿Qué es transformador? Pues transformador, yo diría que es transformador. Consigue que de una manera muy fácil cambie tu concepción de la educación y de cómo ves a tus hijos y luego consigue que de una manera muy rápida lo estés incorporando al trato que tienes con ellos y a la manera como te relacionas con ellos. Me lo recomendó mi mujer. Hice el curso y dijo es tan bueno que te lo voy a explicar y empecé a explicármelo y dijo no, no te lo voy a explicar, lo tienes que hacer porque no se puede explicar y es verdad, lo tienes que vivir yo creo que es un curso en el que tienes que experimentarlo para poder sacar todo el fruto, todo el provecho. Pues de una manera muy natural, la verdad. O sea, como es un curso en el que sobre todo ahondas en las relaciones que tienes con ellos y en el que te ayuda a descubrir el potencial que tienen todas las interactuaciones que luego tienes cuando llegas a casa con ellos ya parten de ahí, de ese punto de vista. Entonces ves que ya estás aplicando lo que por la mañana has aprendido. Por tanto, yo te diría que es eminentemente práctico y que lo aplicas inmediatamente cuando vuelves a casa y ya lo estás aplicando. Por supuesto, yo creo que aparte de que una de las cosas que después de haber hecho el curso pues valoro más que es dialogar con ellos estar con ellos sacar todo el potencial que tienen veo que las herramientas que te enseñan aquí en el curso de una manera muy natural las aplicas con ellos y si lo pasan, ¡genial! Una de las cosas que me llamó más la atención de Gonan es que decía bueno, vas a conseguir momentos mágicos con ellos y es lo que consigues de una manera muy natural provocas momentos mágicos en el día a día y ellos ves que te siguen y que consigues ver como de una manera muy natural pues estás sacando lo mejor de ellos. Ayer mismo con mi hija mayor en el que pues quería hacerle ver pues un tema de esfuerzo y de que vale la pena pues esforzarse y luego sacar resultados y haciendo pues un diálogo entablando un diálogo muy divertido con ella en la que le hacía sentar una silla y luego le hacía sentar en otra y me decía cómo se sentía una silla en la que ella pues había conseguido pues recrear un momento en el que ella se sintiera pues una triunfadora que era pues cantando y entonces me estuvo explicando que estaba en un escenario y que estaba cantando a un público y que la gente pues le estaba aplaudiendo pues por medio de esos juegos ella dio con la solución de decir bueno pues cómo puedo conseguir pues el tener un amor al esfuerzo y me dijo mira papá porque tú por las mañanas sales a correr y mañana quiero salir a correr contigo y pensé oye pues me hace mucha ilusión que salgas a correr conmigo porque nos esforzaremos los dos juntos y luego veremos lo bien que nos sentimos y tal pues eso de una manera muy natural muy espontánea por medio de un juego nada intelectual y sesudo sino evidentemente divertido pues ella dio con la solución y nos hemos ido a correr esta mañana juntos Sí, por supuesto otro ejemplo también con ella es que pues por las mañanas siempre se pelean porque uno pues no quiere vestirse todo lo rápido que el otro desea y el otro se pone muy nervioso pues porque porque llega tarde y entonces se crea ya un círculo vicioso y estamos trabajando en ello con los dos con uno y con otro de que analizando de buscar ahí qué soluciones encuentran ellos para que pues un drama un pequeño drama que cada mañana pues ocurre pues como 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 dar con la solución Yo a todo el mundo creo que es un curso que va bien a todo el mundo de hecho mi mujer cuando lo hizo también le sirvió no solo para sus hijos sino para la relación que tenía con su madre y que fue transformadora también por ahí yo creo que es un curso pues como decía divertido eminentemente práctico y que te ayuda a entender las relaciones que tienes con tus hijos eminentemente pero también con tus padres y que yo creo que va bien a todo el mundo yo incluso aunque no tengan hijos porque aunque está centrado en la relación pues esto patrón final tanto por arriba como por abajo te ayuda también a entender las relaciones y el entender las relaciones desde un punto de vista del respeto del llegar a la solución en colaboración partiendo de lo que el otro tiene y partiendo de que el otro pues es un ser pleno que tiene tanta capacidad como tú para co-crear para conseguir pues que aquella solución pues se elabore entre los dos o sea que sirve para todo yo me quedé con el cambio en la concepción que yo tenía de mis hijos y la que ahora tengo que es una concepción en donde construyo desde un punto de vista mucho más rico en el que los concibo a ellos como mucho más ricos mucho más plenos y eso a mí me rompió los esquemas y me ayudó a construir una relación mucho más rica y me ayudó también a construir esas relaciones desde la paz y desde la alegría y eso yo creo que bueno solo con eso ya vamos tengo para muchos años no 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 Gracias por ver el video.